¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Ogui su clima! ¡Para donde meta! ¡Buenas paradas al canto mío! ¡No! ¡Méteme al segundo! ¡Se ganó el partido! ¡Venga! ¡Venga! ¡Y se lleva el gol! ¡Y gol, 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 gol! ¡Vuelven a crear una remontada! ¡Arrancamos de nuevo! ¡No! ¡Rec49, gol, gol! ¡Atención B1 contra 1! ¡Aentrado! ¡Al grado! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Regresamos al punto! ¿Quién está aquí? ¡Yes, yes, yes! ¡Adiós, que ahora, tío! ¡Voy, voy, voy! ¡Muva! ¡Alpado, tío! ¡Muva! 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 ¡Ovisión que ama! ¡Y consigue el tenero! ¡Y decidió guardar la mitad! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Ese se acabó del primer acto! ¡Webren! ¡Y vuelve la acción! ¡Me vuelve! Empezamos al encuentro. ¡Aquí está esa gente! ¡Aquí está! ¡Para el primero, coronero! ¡Vete! 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 ¡Aquí está a conseguir gol! ¡Toca, toca! ¡Recupere el balón limpiamente! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se acabó de faltar! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.